hola amigos hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí a punto de ingresar en las gallinas ya grandes adultas que ya las hembritas ponen huevo los gallos cantan los gallos pisan a las gallinitas así que amigos para eso hoy vamos a hablar un poquito de más o menos como sería lo correcto para alimentar a nuestras gallinitas y fíjense acá les traigo un poquito de alimento en este caso antes de ingresar no se preocupen ahorita vamos a entrar vamos a darle comer pero quiero hacer una mezcla bien no quiero mostrarles yo le doy engorde con un poco de maíz la intención es mezclarlo saben por qué les doy saben porque les doy maíz y engorde es por caerle solo engorde también ayuda pero las gallinas se cansan las gallinas si yo me he dado cuenta que hay un punto donde las gallinas tú llegas puro engorde hay un punto donde ya las gallinas no comen pero cuando tú le das maíz también este ayuda bastante que las gallinitas cambien de dieta y aparte de las gallinitas salgan más naturales recuerden que el maíz no tiene componentes y o elementos con quien se mezclan no en cambio le engorde esos granitos que ustedes ven si se mezcla amigos entonces amigos para eso antes que llegue el basurero ya escucho que el basurero está aquí cerca entonces vamos a hacer las cosas y vamos a ingresar miren cómo amanece amigos miren cómo amanece amanece un poco sucio es normal toda la noche y la tarde han estado ahorita ya vamos a empezar a hacer limpieza también justamente quería hacer limpieza para botar todo con la basura pero no creo que me dé el tiempo ya el basurero está cerca por lo que veo entonces fácilmente sacamos esto llevamos esto vamos a ponerle este comedero ahí está y vamos a botar los perros esta reja siempre es uno para que las gallinas no salgan y tampoco para que los perros pueden ingresar no así las gallinitas estén sanas y estén tranquilas entonces amigos si ustedes aquí se dan cuenta ahí está ahí tenemos ya un comedero para las gallinitas y miren qué bien comen miren ahora por acá también tengo otro comedero y también le vamos a poner otra comida así fíjense que su bebedero no hay nada de agua más o menos no hay nada de agua más o menos así amanece todos los días a veces saco bien hay cosas desacomodadas no pero nada es de otro mundo vamos a darle un poquito más y es así como tanto las gallo y las gallinas pueden empezar a comer no así más o menos se estaría pasando el día escuchen como la gallinita cacarea escuchen como aquí los gallos están tranquilos fíjense dos gallos de ese tamaño bien dóciles no los gallitos no se pelean ya se han acostumbrado juntos y eso que estos gallos son de distintos gallineros este gallo es mayor todavía por un mes y este gallo es su menor por un mes por eso que se nota este gallo un poco más adulto y este gallo acá se nota más izquierdo entonces amigos como ustedes ahí están pudiendo observar ahorita ya las gallinas han empezado su día alimentándose no ahorita estamos empezando prácticamente ya dándole de comer a las aves y más o menos así también se empieza el día con estas gallinitas son muy bonitas son muy lindas la verdad las gallinas ya empezaron bueno ya empezaron a poner huevo en qué sentido en que había un tiempo en casi 15 días habían dejado de poner huevo pero ahorita ya que las gallinitas ha pasado nada más y nada menos 15 días después han retomado a romper postura no o sea han vuelto a poner huevo pero yo pensé que iba a demorar más pero no amigos si sus gallinitas dejan de poner huevo no se preocupen más bien hay que seguir alimentando las igual no cambian de dieta es parte también de su de su genética es parte de su desarrollo ellas no y ahorita las gallinas han retomado poner huevo probablemente vida ponga huevo una de las tres gallinas o tal vez las tres gallinas ayer llegué a recoger dos huevos ayer recogí un huevo de esta gallina negra y de esta gallina más negra no entonces hoy día probablemente ponga huevo la gallina roja y si por a o b una de las gallinitas negras igual más tarde les voy a estar mostrando todos los huevos que hemos llegado a conseguir de las gallinitas miren qué bonita no escuchan la música ya esa es la música del basurero amigos quería ganarle al basurero porque abajo hay bastante basura y lo que había limpiado de los pollos pero ya no creo que me dé el tiempo no así que lo mejor termino de grabar y ya mañana saco la basura y me hago cuenta aquí más amigos que las gallinitas como buscan el maíz no me voy dando cuenta que el engorde lo comen poco y el maíz nada más son los que están recepcionando y eso es muy normal amigos como les he dicho va a haber un punto donde todo esto cuando tú le das puro engorde yo les estaba dando puro engorde a las gallinas y a los gallos y justamente descansa no ahorita ya he cambiado de alimentación bastante y por eso es que le he echado maíz solo que le he echado muy poco maíz si ustedes se dan cuenta resalta más el engorde que el maíz no de todos modos ahorita voy a bajar y voy a traer más maíz porque recuerden que hemos comprado un saco de maíz justamente para las gallinitas ahorita lo que vamos a hacer es ahorita lo que vamos a hacer es llenar este el bebedero ahorita el bebedero y vamos a hacer una limpieza no me gusta todas las mañanas mientras las gallinas van comiendo voy limpiando solo que yo no saco la parte donde a veces empiezo a limpiar no yo grabo normalmente después de limpiar pero ahorita no se preocupen en un ratito ya nos ponemos a limpiar así que este tipo de comeros no lo recomiendo se han dado cuenta como la gallina pisa y bota en el piso y cuando el piso está sucio y lo más lógico que a veces en la tarde ya cuando culmina el día las gallinas se ensucian el piso entonces lo que pasa es amigos que el piso como está sucio cae comillas se desperdicia y amigos este gallo ya está empezando a ponerse más malo no pero de todos modos ya este gallito igual se va a quedar con las tres gallinas y este gallito blanco que ustedes ven acá ya se va a ir no se va a ir a otro gallinero bueno en nuestro gallinero pero de aquí a cinco minutos en el otro terreno que hay entonces amigos con eso ya prácticamente nosotros estaríamos dando por concluido el vídeo y todavía alcanzó tiempo no creo que va a sacar un poco la basura pero como hay dos comederos esto le voy a poner allá para que no peleen cuídense